hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la integral de una función que tiene valor absoluto en este caso la integral de menos 1 a 4 del valor absoluto de 2x menos 4 por dx al valor absoluto también se le conoce como módulo así que es exactamente lo mismo bueno para calcular esta integral hay que recordar de qué manera se define el valor absoluto o módulo de un número x recordemos que el valor absoluto de x es igual a menos x si x es menor que 0 o sea x negativo y vale x si x es mayor o igual que 0 o sea x positivo o 0 en nuestro caso no tenemos el valor absoluto de x sino el valor absoluto de 2x menos 4 así que lo que vamos a hacer es sustituir el 2x menos 4 en cada una de las x que aparecen aquí en la definición quedándonos entonces esto de aquí el valor absoluto de 2x menos 4 es igual a menos 2x menos 4 como este menos tiene que afectar a toda la función hay que ponerla entre paréntesis y esto se cumple si 2x menos 4 es menor que 0 y la función vale 2x menos 4 o sea aquí exactamente igual si 2x menos 4 es mayor o igual que 0 pero para poder aplicar esta definición en nuestra integral y poder saber de qué manera vamos a separar esta integral necesitamos nosotros saber esta estos intervalos estas desigualdades para x es decir vamos a despejar la x de cada una de estas desigualdades vamos a empezar con la de aquí arriba tenemos que despejar la x en esta desigualdad 2x menos 4 menor que 0 esto es lo mismo que cuando resolvemos ecuaciones de primer grado este 4 que es negativo pasa al otro lado positivo nos va a quedar 0 más 4 que vale que es lo mismo que 4 luego este 2 que está multiplicando a la x pasa dividiendo y entonces nos queda que x es menor que 4 entre 2 y al dividir esto nos da 2 entonces esta desigualdad es lo mismo que escribirla como x menor que 2 vamos entonces a colocarlo aquí y al hacer lo mismo con esta otra desigualdad llegaríamos a que x es mayor o igual que 2 entonces ya tenemos nuestra función valor absoluto escrita como una función a trozos donde ya queda claro para qué intervalos se aplica cada trozo bueno ahora vamos a separar nuestra integral en nuestra integral los límites de integración van desde menos 1 hasta 4 así que vamos a tomar primero la parte de aquí arriba que aplica cuando x es menor que 2 es decir en el caso del menos 1 que es un número menor que 2 vamos a aplicar esta parte de arriba para una integral que empiece desde el menos 1 y termine justamente en el 2 que es donde termina este intervalo ahí vamos a integrar esta primer función así como lo hemos hecho ya en otros ejemplos anteriores les voy a dejar en la descripción el enlace a otras integrales que ya hice antes de funciones a trozos para que todo esto les quede más claro bueno entonces es la integral desde menos 1 hasta 2 de esta primer función pero noten que aquí podemos multiplicar de una vez por el signo menos entonces nos queda menos por el 2x que es menos 2x y menos por menos da más así que ponemos más 4 y luego hay que sumar la integral que va a empezar en el 2 que fue donde terminó la anterior y debe terminar en el límite superior de la integral original que es el 4 en este caso como x es mayor que 2 en este intervalo vamos a tomar esta parte de aquí 2x menos 4 y entonces ahora tenemos aquí dos integrales definidas donde ya no hay ningún valor absoluto y podemos aplicar las fórmulas de integración que ya conocemos al integrar la primer integral nos va a dar este resultado la integral de menos 2x es menos x al cuadrado y la integral de 4 es 4x y aquí vamos a sustituir estos límites de integración del menos 1 al 2 y la segunda integral nos da como resultado x cuadrada menos 4x y aquí vamos a sustituir los límites del 2 al 4 bueno vamos a sustituir ahora los límites hay que recordar que siempre se sustituye primero el límite de arriba así que sustituimos el 2 en cada una de las x que aparecen aquí y nos queda entonces menos 2 al cuadrado más 4 por 2 ahora sustituimos el límite inferior en cada una de las x pero antes hay que recordar que debemos hacer siempre una resta así que aquí vamos a colocar un signo menos de la resta y luego entre paréntesis vamos a escribir lo que sucede al sustituir el menos 1 que nos queda menos que es este menos de aquí en lugar de la x ponemos los paréntesis y adentro ponemos menos 1 al cuadrado luego más el 4 y en lugar de la x ponemos otra vez paréntesis y adentro el menos 1 ya tenemos entonces la sustitución de estos límites de integración para lo que nos dio la primera integral ahora pasamos con la segunda sustituimos primero el límite de arriba sustituimos entonces el 4 y nos queda más 4 al cuadrado menos 4 por 4 y luego ponemos un menos de que estamos haciendo una resta y sustituimos ahora el límite de abajo así que queda 2 al cuadrado menos 4 por 2 y ahora hay que realizar todas estas operaciones empezamos con estas operaciones de aquí 2 al cuadrado nos da 4 multiplicado por este menos queda aquí menos 4 luego 4 por 2 es 8 aquí una observación este menos no se ve afectado por el cuadrado así que aquí no se aplica la regla de que elevar un número negativo al cuadrado nos da positivo porque el menos no está dentro del paréntesis está afuera así que este menos simplemente se pasa y 2 al cuadrado es lo que nos da 4 bueno ahora vamos a hacer aquí esta operación menos 1 al cuadrado nos da 1 positivo y con este menos de aquí pues nos queda menos 1 y luego aquí más por menos da menos 4 por 1 4 y este menos que teníamos aquí es este de acá luego 4 al cuadrado nos da 16 y menos 4 por 4 queda menos 16 y aquí 2 al cuadrado es 4 y menos 4 por 2 menos 8 ahora hay que hacer estas restas menos 4 más da 4 positivo menos 1 menos 4 nos da menos 5 y este menos que está afuera es este de aquí 16 menos 16 nos da 0 así que queda más 0 y 4 menos 8 nos da menos 4 y este menos de aquí es este de acá este 0 ya lo podemos quitar porque no contribuye nada a la operación y aquí multiplicamos los signos menos por menos da más así que queda más 5 y aquí menos por menos da más así que queda más 4 ahora sumamos 4 más 5 es 9 9 más 5 nos da 13 este es finalmente el resultado de esta integral muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción